No te deseo mal porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será para recuperarte Te van a platicar de mi Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mi Las noches y el sillón aquel Y guardar los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te pedí la fe Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será para recuperarme Te van a platicar de mi Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mi Las noches y el sillón aquel Y guardar los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te pedí la fe Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te pedí la fe Amén.